El Dr. Víctor Ramos es un profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, investigador superior emérito del Consejo de Investigaciones Científicas de Argentina. Durante los últimos 50 años, ha trabajado en diversos sectores de la Cordillera de los Andes y ha publicado libros sobre su evolución, junto a más de 100 trabajos científicos en revistas internacionales. Ha sido distinguido por la Geological Society of America como miembro honorario y ha recibido numerosos premios como el Premio México 2013 de Ciencia y Tecnología para Iberoamérica. Le nombre es Science Prize, 2017 de World Academy of Science, entre otras distinciones. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina, Brasil y Chile, de la Academia de Ciencias de América Latina, de World Academy of Science y de la United States of America, National Academy of Science. Actualmente es presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina y el día de hoy venimos con el tema El Terreno Paleozoico de Paracas. ¿Es realmente alóctono? Puede proceder. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Para mí es muy grato visitarlos aquí en Lima, aunque sea virtualmente. Espero que en el futuro podamos hacerlo en forma personal. Hoy me gustaría hablar sobre el terreno paleozoico de Paracas. Y la pregunta que me gustaría hacerles es, ¿es realmente alóctono? Hace más de 10 años que se ha propuesto la existencia de este terreno y son numerosas las discusiones que ha despertado. Para poder entender un poco qué significa y qué es lo que uno expresa con el nombre de un terreno desde el punto de vista tectónico, me gustaría primero aclarar Me gustaría aclarar cuáles son las definiciones que se usan actualmente de lo que es un terreno. En primer lugar, es básicamente un bloque o fragmento de la corteza que tiene una historia geológica muy diferente de las cosas que lo rodean. Eso hace que llame la atención, sea algo distinto a toda la evolución geológica de los terrenos circundantes. Eso ha sido definido por Conec como un terreno en el sentido tectónico. Ahora, para que sea alóctono, hace falta algunas cosas más. Tiene que ser un terreno acrecionado que fue emplazado en su ubicación actual derivado de otras regiones de otros continentes. Y eso tiene que ser probado con datos paleomagnéticos, su constitución geológica y vamos a ver qué otras herramientas podemos utilizar para poder definirlo. A su vez hay terrenos que son extremadamente raros, que se llaman terrenos exóticos y uno de los mejores ejemplos de esos terrenos es el terreno Madre de Dios en el sur de Chile. ¿Qué es lo que tiene de exótico? Allí, un pedazo de un bloque cortical que tiene una caliza, que tiene una fauna tropical de baja latitud, se desarrolla a lo largo de un margen con depósitos glaciales. Entonces, lo exótico es que haya calizas de ambientes tropicales interestratificadas con depósitos glaciales. Eso indica que ahí hay algo raro. Hoy sabemos que fue un terreno derivado de la región tropical que terminó colisionando en el sur de Chile y cuando colisionó le llovieron encima depósitos glaciales. Entonces, después hay terrenos que son para autóctonos y esos terrenos son muy comunes a lo largo del margen pacífico, especialmente de América del Sur, y son terrenos que se han desprendido de una parte del margen, han navegado y han terminado colisionando con otra parte del margen. Entonces, es un terreno que procede, digamos, del mismo Gondwana, de la misma América del Sur, pero que no está en su lugar de origen. A eso se llama terreno para autóctonos. Y después están los terrenos, los que son realmente autóctonos, que a pesar de que están limitados con fallas, a pesar de que tienen un contacto tectónico con todo lo que lo rodea, no tiene ninguna de las características que demuestre que ha viajado kilómetros y kilómetros hasta su posición actual. Esta definición que estoy siguiendo es la clásica definición hecha por Peter Conney, que fue un geólogo de la Universidad de Arizona, que fue el primero en encontrar este tipo de terrenos en Norteamérica, y a partir de ahí empezaron a usarse en todo el resto del mundo. Hay una publicación de Conney Etal, de 1980 publicada en Nature, que marcó un hito en el criterio para reconocer terrenos. A su vez, hay toda otra serie de características que podemos utilizar para poder discernir si el terreno es alóctono o no es alóctono. Y esto se debe a Aldrich Moore, otro geólogo de la Universidad de California, que analizando los diferentes terrenos que se habían reconocido en los últimos años, estableció una serie de características para decir, bueno, este terreno puede ser alóctono si cumple alguna, dos o más de estas condiciones. Por ejemplo, si el terreno está limitado por fajas de ofiolitas, o sea, fajas de restos de rocas oceánicas que las separan del resto del continente, no hay duda de que estamos en presencia de un terreno alóctono. A su vez, puede haber fajas plegadas y corridas asociadas en esos márgenes pasivos, puede haber datos poliomagnéticos discrepantes, puede haber datos de sísmica de reflexión profunda. Si tenemos sísmica que nos muestra cómo es la estructura de la corteza media e inferior, podemos ver esos reflectores oblicuos, que es el contacto del terreno alóctono con el resto del margen continental. Miyashiro también estableció que los terrenos alóctonos tienen cinturones metamórficos apareados. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un terreno que tiene alta presión y baja temperatura asociado a otro que tiene temperaturas y presiones intermedias. La presencia de esos pares metamórficos es lo que permite reconocer antiguas zonas de subducción. También podemos ver un terreno porque hay un arco magmático que es otra persona del grato o no, está muy alejado del margen continental. Cuando vemos un arco magmático en el medio del continente, algo raro pasa. O sea, evidentemente, para ser un arco magmático tiene que estar cerca del continente. También podemos tener datos radimétricos donde vemos diferentes provincias de basamiento en contacto tectónico. Otra forma de reconocer es tener anomalías radimétricas y magnéticas de escala continental, o sea, de primer orden, que permitan hacer ese reconocimiento. O si no, también discontinuidades estructurales y zonas de megasizalla. Y también definitivo, casi como las ofiolitas, es la presencia de complejos de subducción o melange. Vamos a analizar un poco la geología del Paleozoico del Perú y vamos a ver qué características podemos encontrar de este tipo de terrenos en Perú, en especial en la parte norte del Perú, donde tenemos realmente la presencia del terreno de Paracas. Aquí tienen una foto de Edrich Moore, se murió hace pocos años atrás, fue un entusiasta de terrenos que recorrió gran parte de América del Sur, Norteamérica y Centroamérica, además de otros lugares en Europa y el resto del mundo, y fue, digamos, una autoridad en el reconocimiento de estos terrenos. ¿Cómo vamos a encarar esta charla? Primero, vamos a una breve historia del término Paracas, ¿de dónde viene ese término? ¿Quién lo propuso por primera vez, que fue Atherton, en 1985? Vamos a hablar un poco de Bernard Dalmarac, que fue un famoso doctor francés que hizo su tesis doctoral en Perú y trabajó muchos años en Nordstrom, un instituto de colaboración entre Francia y Perú, que ha hecho muy importantes aportes a la geología del Perú. También mencionaremos el trabajo de Chu del año 2007, que fue quien estudió la petrología y la geocronología de la Corregida de Marañón, para ver cómo se relaciona eso con el estudio de Dalmarac y la propuesta de Atherton. Chu tiene el mérito de haber reconocido un arco magmático famatiniano de edad ordovísica en el medio de la región de la Corregida de Marañón. Hoy día, el arco magmático está representado por ortognesis y vamos a ver cómo sus ortognesis están indicando su evolución tectónica. Luego pasaremos a una interpretación más moderna que es la definición de Paracas como un terreno que es lo que hicimos nosotros en el año 2008 y a partir de ahí toda una serie de controversias y discusiones que existieron para poder llegar a finalmente reconocer la presencia de Ophiolitas en una sutura que corresponde a los trabajos de Castro Viejo y colaboradores del año 2009 y 2010. Entonces, una vez que se estableció cómo era esa sutura y que indicaba que había una discontinuidad en el margen continental, se mejoró esa propuesta con una colisión famatiniana, una colisión básicamente producida en el ordovísico medio. Pero quedaba muchos dudas con respecto al tipo de basamento, si era precámbrico o no era precámbrico, qué tenía ese terreno de parácteos. Vamos a ver los trabajos de Wiener y cómo él pudo reconocer la edad de ese terreno y finalmente discutiremos sobre esta base y esta información realmente si fue un terreno halóctono o parautóctono o qué tipo de terreno fue el terreno de parácteos. Esta historia empieza en el V Congreso Internacional de Desveladores y Prospectores realizado por el Instituto de Ingenieros de Minas de Perú en Lima fue el V Congreso en mayo de 2007. ¿Qué pasó en ese Congreso? Bueno, una de las conferencias principales del Congreso fue la que daba el doctor Ricardo Castro Viejo que era un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y esa conferencia se caracterizaba por la presentación del libro Complejos Sofiolíticos en Iberoamérica y siempre me llamó la atención que en esa conferencia el doctor Castro Viejo dijo, mire, vengo a hablar de ofiolitas en el único país de Sudamérica o de Iberoamérica donde no hay ofiolitas. Hemos estado en Colombia observando las ofiolitas, en Ecuador, hemos pasado a Chile, Argentina, a Brasil y diversos lugares de la Península Ibérica donde en todos ellos hay rocas ofiolíticas y casualmente el único lugar donde no hay rocas ofiolíticas les pido disculpas es aquí en Perú. Pero creo que quizá el libro y la característica que voy a explicar de estas ofiolitas contribuya a que en algún momento se puedan reconocer la presencia de los ofiolitas en el Perú. Cuando yo escuché esa conferencia, después de la conferencia le quité a tomar un café al doctor Castro Viejo y le dije, mire doctor, ayer estuve en el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos donde hay unas hermosas colecciones de rocas ultrabásicas dominantemente de la zona de Huanuco donde están ahí ya en la época de Raimondi en el siglo pasado en el siglo XIX ya Raimondi había hecho una colección de rocas y me llamó muchísimo la atención la característica de estas rocas. ¿Cuáles eran? Eran altamente deformadas, estaban alteradas, muchas de ellas tenían todas las características típicas de una roca ofiolítica altamente deformada. Un señor anciano ya en ese momento en el 2007 me dice, mire, esta colección ha sido hecha por Raimondi, fue hecha de forma muy prolija, tenemos numerosos ejemplares de acá y si quiere saber mal le sugiero que lea el libro del Perú, de la geología del Perú de Raimondi. Llegado a Buenos Aires me puse a estudiar este libro de Raimondi que está publicado en el año 29 y muchos años después de su fallecimiento y ahí aprendí que él describía estas rocas en la zona de Huaynú. Me llamó mucho la atención cuando leía la descripción de Raimondi que había un pie de página y al pie de página de la publicación decía, bueno, el doctor Raimondi confundió estas rocas, en realidad no son ofiolitas sino son realmente una alteración secundaria que presentan estas rocas. Me llamó la atención porque las rocas que yo había visto en el Museo de Historia Natural no tenían características de esas zonas de alteración tipo hidrotermal como decía en el libro en ese pie de página que no era hecho por Raimondi. Le comenté eso al doctor Castro Viejo se entusiasmó y al día siguiente fue a verlo y quedó muy entusiasmado con el potencial de que podía haber ofiolitas en Perú. Y eso se relaciona con otro hecho muy importante que es la tesis doctoral de Dalmarac. Bernal Dalmarac es el geólogo francés que tuvo varios años trabajando en Perú él y sus discípulos había visitado una vez las sierras pampeanas de Argentina y se impresionó de las características metamórficas de las sierras pampeanas se impresionó que esas rocas tenían ortogneises muy bien desarrollados esos ortogneises le llamó la atención porque eran muy similares a los que él había observado y estudiado en la cordillera de Marañón. Y en uno de sus trabajos dice evidentemente hay una faja metamórfica interna en América del Sur que va de las sierras pampeanas hasta la cordillera de Marañón. Esa faja metamórfica le indicaba él que había un orógeno continuo posiblemente de edad varísica o de edad paleozoica por la antigüedad que tenían estas rocas y propuso en su trabajo que había la continuidad entre el centro norte de Argentina y el norte del Perú. Hoy día sabemos que esa continuidad no es tal porque si uno observa las rocas estas en Argentina las rocas metamórficas de las sierras pampeanas y pasa la frontera hacia Bolivia en todo Bolivia y todo el sur del Perú el ordovísico que la edad que tienen estas rocas metamórficas está representado por rocas sedimentarias no hay rocas metamórficas ordovísicas en Bolivia y en el sur del Perú a esas latitudes y si es cierto que cuando llegamos a Marañón aparecen rocas muy similares entonces la apreciación de Dalí Magrach fue muy correcta él dijo que tanto en Marañón como en las sierras pampeanas había rocas similares lo que hoy sabemos que no hay una continuidad de esas rocas él también definió en la zona del río Picharí en la parte subandina al pie de los Andes rocas metamórficas que dató en aquel tiempo en 1140 millones de años que indicaba una edad mesoproterozoica eso permaneció como una cosa rara no fue interpretado y realmente era algo complejo que no alcanzaba en aquella época el conocimiento teórico para vislumbrar resumiendo un poco estas observaciones vemos que hay en el ordovísico rocas ortognésicas en las sierras pampeanas cuando pasamos a Bolivia y sur del Perú no hay ese tipo de rocas todo es sedimentario el altiplano es una gran plataforma sedimentaria clásica que no tiene ni metamorfismo ni magmatismo y si cuando pasamos de la correa de Vilcabamba a la correa de Marañón empieza a haber rocas metamórficas empieza a haber ortogneses y empieza a haber similitudes ¿qué es lo que ocurre acá? que las rocas magmáticas que se ven en las sierras pampeanas en el norte de Chile están a lo largo de la costa en el sur del Perú están a lo largo de la costa en lo que sería el bloque de Arequipa y recién entran tierra adentro en la zona de Marañón ¿cómo fue explicado esto? bueno hay una excelente tesis que hizo Dave Chu un geólogo inglés que trabajó haciendo una serie de dataciones geocronológicas y estudiando el metamorfismo de la correa de Marañón hizo dataciones muy precisas uranio plomo de las rocas magmáticas y de las rocas sedimentarias cuantificó las condiciones de presión y temperatura y dató el metamorfismo de esta roca así fue que Chu pudo llegar a demostrar que había un antiguo arco magmático en el medio de la cordillera de Marañón y eso era muy difícil de explicar ¿por qué? porque si bien las dataciones de 468.5 a menos 5 472 469.6 472 477 casi todos los circones eran del tipo ignio o sea que indicaban la actividad de la magmática y que a su vez eran coincidentes todos tenían edad ordovísica media y fue así que Chu propuso que había un arco magmático y ese arco magmático le llamaba la atención que estaba a 440 kilómetros de la trinchera oceánica y eso lo calculó sin tener en cuenta el acortamiento orogénico andino o sea posordovísico como mínimo tenemos 60 hasta más de 100 kilómetros de acortamiento orogénico y a su vez cuando analizamos el antearco del Perú vemos que hay de acuerdo a los estudios realizados por Von Heung erosión cortical por subducción de índole superior a los 100 kilómetros de distancia quiere decir que la distancia actual entre el arco magmático que encontró Chu en la región de Marañón y la trinchera oceánica excedía ampliamente los 600 kilómetros y él sabía que un arco magmático ordovísico como era en este caso no podía estar a 600 kilómetros de una trinchera oceánica porque a esa a esa distancia no se produce ningún arco magmático nosotros sabemos que normalmente los arcos magmáticos se producen a no más de 250 kilómetros de la trinchera oceánica eso asumiendo una inclinación de 30 grados si la inclinación es mayor de 50 a 60 grados puede estar a distancia más cercana pero si la inclinación es menor a 30 grados el arco magmático empieza a tener problemas para desarrollarse y si se pone horizontal directamente no se desarrolla entonces ¿cómo hizo Chu para explicar que existía un arco magmático ordovísico en medio de la cordillera de Marañón en el interior de un continente? bueno recurrió a interpretar que lo que estaba en el margen continental peruano digamos desde la cordillera oriental hacia el este al oeste perdón eran terrenos oceánicos ¿y en qué se basaba para decir que todo era oceánico? básicamente un trabajo de Paulian del año 2005 que decía que todo el magmatismo que estaba a lo largo de la costa peruana era un magmatismo muy poco evolucionado derivaba directamente del manto y al derivar directamente del manto no tenía contacto alguno con corteza continental y por eso este dijo no hay corteza continental en el antearco en la parte más cercana al margen continental del Perú hoy día sabemos que lo que caracteriza ese sector son yacimientos del tipo iron oxide copper gold que son yacimientos asociados a rocas muy poco evolucionadas pero lo que único que están indicando estas rocas que se desarrollaron en un ambiente extensional si el ambiente es extensional no le damos oportunidad al magma que se contamine con la corteza y llega a la superficie produciendo importantes nacimientos de este tipo IOCG que son muy comunes desde el norte del Perú hasta el centro del Perú que son característicos de ambientes extensionales entonces Chu pensó de que no había corteza continental y entonces interpretó que las rocas magmáticas ordovísicas que él encontraba en la corteza del Marañón y que después seguían el matolito de San Nicolás y en el margen de Arequipa todas alrededor de 470 440 millones de años podían ser explicadas por una zona de subducción que entraba en el continente porque asumía que toda la parte norte occidental del Perú estaba formada por terrenos oceánicos entonces en el ordovísico la zona de subducción estaba a no más de 250 kilómetros del arco magmático entonces eso implicaba que la corteza occidental del Perú tendría que tener un basamento oceánico y todo el antearco tendría que ser oceánico eso hoy sabemos que no es así porque hay datos gravimétricos que nos muestran las características de ese basamento y que no existió una zona de subducción oceánica como la propuesta por Chu en el año 2007 a esto se asocia otro simposio muy internacional muy interesante un simposio internacional organizado por el programa de la litósfera que también se realizó en el año 2007 y lo organizó en forma conjunta el comité andino la de Ancomiti y el Ingemet en ese momento el Ingemet estaba a cargo de José Macharet que era el director del Ingemet y la parte de geología y tuvimos un interesante simposio donde discutimos las propuestas de Chu y José Macharet dijo que de modo alguno se podía pensar que el antearco del Perú era de tipo oceánico porque hace muchos años se sabía que en las islas de las hormigas había rocas metamórficas muy posiblemente precámbricas no datadas pero que eran típicamente continentales y a su vez en el norte de Chile dos pozos realizados en el antearco el delfín y el ballena habían constatado la presencia de rocas metamórficas posiblemente precámbricas también que indicaban que había todo un outer high o sea un alto externo que desde la isla de las hormigas continuaba como ustedes pueden ver aquí en este sombreado desde la isla de las hormigas continuaba hasta la zona del del pozo ballena entonces este alto de basamento posiblemente precámbrico se conocía de la isla de las hormigas hasta el norte del Perú este alto estructural que aparecía en medio del antearco fue interpretado por Atherton que era un petrólogo inglés en el año 84 como una cordillera de la costa sumergida le llamaba la atención que en el norte del Perú no existía una cordillera de la costa como la que observamos por ejemplo en Chile o en el sur del Perú y él decía que la cordillera de la costa estaba sumergida y llamó a esa cordillera de la costa como el alto de Paracas Macharé fue el primero entonces que constató que lo que decía Chu no era correcto que había rocas continentales rocas metamórficas continentales en el antearco del Perú el problema principal es que para hablar de un terreno teníamos que encontrar evidencias de rocas oceánicas yo había mencionado que había rocas máficas y ultramáficas descriptas por Raimondi en la región de Huanuco después aprendí que Grandin en el año 77 con sus colaboradores la describen en la región de Tarma y a raíz de las conversaciones que habíamos tenido con Castro Viejo Castro Viejo decide al año siguiente realizar toda una serie de investigaciones con geólogos del Ingemed para realmente constatar si existían o no existían esas rocas máficas y ultramáficas y si eran realmente rocas ofiolíticas o no lo eran junto con Castro Viejo vino otro doctor español el doctor Rodríguez que estudió las características estructurales de estas rocas deformadas y llegó a la conclusión que estaban altamente tectonizadas y que tanto las características de las petrológicas de las rocas máficas y ultramáficas como la alta deformación que tenían le hacían pensar que había ofiolitas en la sutura entre la cordilla de Marañón y lo que sería el bloque más al oeste el bloque de Paracas esto dio pie a que se hicieran estudios más detallados y especialmente en el complejo ultramáfico de Tarma aquí vemos una foto de la alta deformación que tiene el complejo ultramáfico de Tarma en el cual aparecen cromitas muy lenticulares del tipo podiforme y altamente deformadas típicas de un complejo de disrupción de tipo alpino en la foto estamos viendo uno de los participantes en la excursión que nos está señalando la presencia de estas lentes de rocas ultramáficas que aparecen completamente deformadas si yo le muestro esto con una zona similar en Europa van a ver que tienen las mismas características son cromitas podiformes altamente deformadas del tipo alpino son un característico complejo de subducción por encima de eso se hicieron análisis geoquímicos e isotópicos y los análisis isotópicos realizados demostraron que había rocas oceánicas del tipo de o del tipo de fondooceánico entonces no quedaron dudas de que estas rocas máficas y ultramáficas eran realmente ofiolitas entonces en las construcciones Castroviejo dice señores en la zona de Tarma y en la zona de Guanuco tenemos un cinturón ofiolítico expuesto él reconoció que la longitud no era mucha era prácticamente pequeña pero fue un importante aporte que hizo el doctor Víctor Benavides en el congreso geológico peruano del año 2010 él dijo que además de la zona de Guanuco él había visto rocas similares que continúan hacia el norte entraban en Ecuador y seguían al pie occidental de la cordial real en Ecuador entonces el doctor Víctor Benavides fue el primero que dijo señores la expresión geográfica que tienen estas feritas es muy importante abarca gran parte del norte del Perú y el sur de Ecuador sobre esta base empezamos a ver que si había altas posibilidades que hubiese un terreno como el terreno propuesto de Paracas limitado por una sutura del arco magnético que aparece en el arañón pero lo que todavía no teníamos conciencia no sabíamos es qué características tenía el pasamento metamórfico del terreno de Paracas ese terreno metamórfico no aflora en la cordillera occidental ni en el antearco y realmente si queríamos saber cómo eran sus características y conocer su edad y composición teníamos que ir a algún lugar donde aflorase y uno de los pocos lugares donde afloraba era la isla de las hormigas aquí ven nuevamente la posición de la isla de las hormigas está a lo largo de una anomalía gravimétrica de primera magnitud que coincide con este alto de Paracas propuesto por Atterton como una corllea de la costa sumergida entonces del punto de vista geofísico se pudo confirmar de que había un alto gravimétrico que era continuo que arrancaba en la isla de las hormigas y llegaba hacia el norte del Peruca sin el límite con el Golfo de Guayaquil esto dio pie a que se intentara hacer una expedición a la isla de las hormigas y ver si realmente se podía mostrar la isla de las hormigas tiene características muy peculiares en primer lugar no están expuestas todo el año con mareas altas casi no se observan y hay que buscar los grandes periodos de marea baja estudiando las mareas a lo largo de todo el año Darwin Romero pudo establecer cuál era el mejor momento para visitar la isla de las hormigas y así fueron a hacer un estudio en la isla de las hormigas las líneas símicas que nos muestran la línea de las hormigas nos muestra que es un pequeño relicto de basamento que aflora casi a lo largo del del slough o sea de la pendiente occidental del antearco peruano la línea sísmica mostraban que había un gran espesor de sedimentos y el único sector donde no había sedimentos era justo la isla de las hormigas y así fueron con una embarcación a la isla de las hormigas en ese periodo que era el más este el más promisorio para hacer un estudio de ella pero que ocurrió que llegamos a los alrededores de la isla el capitán del barco dijo mire en este barco que tiene casco plástico no me puedo acercar porque hay un montón de bajofondos que se podría romper el barco dieron varias vueltas y no no encontraron un lugar donde desembarcar y ya estaban a punto casi de volverse de vuelta para Lima cuando uno de los geólogos de Sabia que era la empresa que estaba haciendo esos estudios dijo mire yo me voy a nado a buscar una muestra se desambulló y nadó como 30 metros hasta llegar hasta la isla de las hormigas y cuando llegó a esa isla empezó a muestrear las rocas que eran realmente muy decepcionables eran rocas de metamorfismo de alto grado y sacó una gran cantidad de muestras y cuando Sabia se dio cuenta que no tenía nada con que traerlas de vuelta y no pudo traerse de vuelta todas las muestras que tenía así que abandonó su martillo y en lo que pudo en los bolsillos donde pudo juntar esas muestras que pudo traer de vuelta hacia el barco volvió nadando realmente demuestra que Daniel Pérez que Daniel Peña tuvo mucho talento y mucho coraje para ir nadando y volver nadando y las muestras que trajo fueron realmente muy importantes no tuvieron el gran volumen necesario para hacer un buen estudio pero fueron lo suficientemente buenas como para encontrar varias cosas el análisis de uranio plomo que se realizó en estas muestras demostró que había circones heredados de dos mil millones de años o sea había pariopraterozoico que era el basamento de esa silla de las hormigas y esos circones heredados estaban profundamente metamorfizados durante la orogenia grenviliana había evidencia de circones que tenían características metamórficas de mil millones de años que indicaban que ese basamento pariopraterozoico tuvo un importante metamorfismo en el mesopraterozoico y por encima de eso se encontraron también circones famatinianos o sea circones ordovísicos esto nos está mostrando que a pesar de la poca muestra obtenida por la niña teña fue un éxito los resultados del muestreo de la silla de las hormigas pudimos saber que había proterozoico inferior como basamento de las hormigas que a su vez habían sufrido un metamorfismo muy fuerte en el mesopraterozoico durante la orogenia grenviliana y que a su vez tenían también circones ordovísicos es interesante que hace pocos meses atrás el doctor Kiko Valencia de esta empresa Sade a Sociedad Anombia a Sociedad Petrolera dijo que también habían encontrado en las perforaciones realizadas en el norte del Perú en el límite con Ecuador en uno de esos pozos rocas metamórficas que las dataron y también obtuvieron edades de 2.000 millones de años muy similares a los 2.000 millones de años que tenía la isla de las hormigas con todo esto ya no queda duda que la isla de las hormigas es un pequeño afloramiento de una gran dorsal precámbrica que parte como mínimo de la isla de las hormigas y continúa hasta el norte del Perú hasta el límite con Ecuador esto también nos muestra de que las edades ordovísicas que teníamos en la isla de las hormigas son muy similares a las rocas plásticas de Arequipa que tiene edades de 465 a 455 millones de años mientras de las hormigas tienen edades del orden de 467 millones de años esto muestra realmente una cosa muy muy interesante que la composición geológica de esta dorsal alta alto de paracas o dorsal de paracas del antearco tiene características geológicas y geocronológicas muy similares a lo que es el bloque de Arequipa o el terreno de Arequipa son dos rocas o son dos bloques continentales dos pedazos de corteza dos fragmentos que tienen características muy muy similares a su vez dado el interés que presentaban estos ortogneses llamaron la atención de Arne Wilner Arne Wilner es un petrólogo especializado en metamorfismo de Alemania que utilizó las muestras obtenidas por Dave Chu más las muestras obtenidas por Castro Viejo hizo un análisis del metamorfismo y encontró algo muy interesante el complejo Marañón es un típico metamorfismo barroviano ¿qué es un metamorfismo barroviano? aquel que tiene características de presión y temperatura medias ese metamorfismo es típico de los arcos magmáticos entonces lo que pudo demostrar Arne Wilner es que el bloque el bloque de Marañón o sea lo que es la colina de Marañón era un arco magmático preservado como un ortognés de edad de 484 y 440 millones de años y eso era típico de una zona de colisión ¿por qué? porque ese ortognés había formado por una colisión que había tomado rocas de la parte más cortecía inferior a la media la había llevado a la superficie y eso se produce a través de un fenómeno de colisión y como si fuera esto poco en el complejo mágico de Tapo encontró nuevamente condiciones de alta presión y baja temperatura si ustedes recuerdan el par metamórfico de Miyashiro se caracteriza por zonas de alta presión y baja temperatura y zonas de presión intermedia y temperatura intermedia ambos en conjunto constituyen un par metamórfico que indica la existencia de una paleozona de subunción entonces poco a poco vemos que está completando el conocimiento de lo que era la cordillera de Marañón aquí lo pueden ver al doctor Arne Willen en su oficina en Alemania y él termina de redondear el concepto diciendo que el terreno de Paracas era un bloque continental de corteza continental de edad precámbrica que colisionó con el margen donde estaba la cordillera de Marañón y produjo un arco magmático ese arco magmático está constituido por granitos precolisionales de edad alrededor de 480 millones de años que actualmente son ortoxeneses ¿qué pasó? eran granitos narcomagmáticos que cuando se produjo la colisión fueron expuestos en superficie se metamorfizaron por la colisión y tenemos rocas de corteza media como mínimo expuestas en la cordillera de Marañón que forman los ortoxeneses pero a su vez había granitos postcolisionales de edad inferior a los 460 millones de años que no tenían la deformación que tenían los granitos precolisionales entonces el conjunto de rocas de graníticas precolisionales y postcolisionales nos permitió interpretar que la colisión se había producido alrededor de los 465 millones de años que es el típico clímax de la rojeña famatiniana todo a lo largo del margen continental de América del Sur también es interesante tener presente que el basamento de los antes desde Colombia hasta el sur de Argentina y Chile está caracterizado por un basamento metamórfico de edad grendiliana y eso que está indicando que ese margen continental de América del Sur formó parte del supercontinente de Rodinia que se amalgamó a través de las orogenias grendilianas que produjeron intensos metamorfismos en las zonas de colisión cuando se formó el supercontinente de Rodinia hace unos mil a mil cien millones de años entonces evidentemente el terreno de Paracas fue parte de ese supercontinente de Rodinia como también lo fue Arequipa Arequipa tiene una historia muy interesante porque hoy sabemos que fue un bloque formado por la colisión entre Arequipa y la Aurentia que se produjo a los mil doscientos mil cien millones de años había un arco magmático hoy día representado por Ortogneises que a su vez ese terreno de Arequipa chocó con el terreno de Amazonia formando otro arco el arco de Sunsas y la logeña de Sunsas entonces Arequipa tiene como característica que por un lado tiene el terreno de Amazonia del cual está separado por una zona de estructura oceánica y a su vez estuvo colisionado con la Aurentia la Aurentia a fines del proterozoito se separó de Gondwana comenzó a navegar hasta su posición actual y en la Aurentia se conoce el Grenvillian Front que es una zona de intenso de formación pero nadie decía donde estaba el arco magmático de ese Grenvillian Front hoy sabemos que ese arco magmático es el arco magmático representado por el batolito de San Nicolás otro detalle muy interesante es que en Arequipas ha encontrado evidencias de ultra high temperature metamorphism o sea metamorfismo de temperaturas ultra elevadas ultra altas y eso se produce cuando se produce un slab break off el slab break off es cuando la corteza oceánica se despega después de una colisión eso produce un metamorfismo de muy alta temperatura ha sido datado por los franceses ese metamorfismo de alta temperatura y demostrado que tiene 975 millones de años ¿qué está indicando esto? que la separación de la urenta y Arequipa se produjo con posterioridad a los 975 millones de años que sería en la postrimería del proterozoito superior entonces vemos que la historia de Arequipa está caracterizada por colisiones cuando formó parte del supercontinente de Rodinia y luego de la amalgamación final de Rodinia se separó la urentia produciendo esas evidencias de ultra high temperature metamorfism en Arequipa entonces si tratamos de entender ahora lo que pasa tanto al sur como al norte del Perú vamos a ver que en el ordovísico en la parte de Arequipa como muy bien fue establecido por Sanper en el año 1989 el terreno el cratón de Amazonia no se separó totalmente de Arequipa formó una cuenca sedimentaria con muchos miles de metros de sedimentos pero no formó corteza oceánica en cambio hacia el norte en el terreno de Paracas esa separación fue mucho más importante empezó en el cámbrico y en el ordovísico formó corteza oceánica y finalmente terminó chocando contra el margen de Amazonia entonces la diferencia que tenemos entre el terreno de Paracas y el terreno de Arequipa es que los dos han sido parte del terreno de Paracas del supercontinente de Paracas pero a diferencia del anterior ese terreno se separó finalmente el cámbrico y ordovísico inferior para formar corteza oceánica esa corteza oceánica es la que observamos actualmente en la zona del Tapo en la zona de Tarmas en esa región de Guanucol donde tenemos muy buenas evidencias de esa corteza oceánica y posteriormente empezó la subducción tuvo su clímax en el ordovísico medio superior produjo el arco magmático de Marañón y ese arco magmático de Marañón que ha sido estudiado por David Chu y colaboradores sabemos que fue un típico arco magmático que con posterioridad sufrió metamorfismo y deformación durante la colisión de la orogenia famatiniana entonces la diferencia que ustedes pueden ver entre Arequipa y Paracas es que Arequipa una vez que colisionó y formó digamos el orógeno grenviliano luego no se abrió en el cambio y cordovísico solamente fue una cuenca sedimentaria sin llegar a formar corteza oceánica mientras que en el terreno de Paracas se formó corteza oceánica que terminó colisionando sobre esta base ya como consideraciones finales tenemos que decir bueno ¿y qué pasa con los requisitos propuestos por Andrish Book? ¿cumple o no cumple esos requisitos para poder considerar un terreno al otro? miremos un poco si tiene fajado fiolitas es condición suficiente para interpretarlo como un terreno no se han reconocido fajas plegadas o cinturones plegados y corridos en ese margen no hay datos paleomagnéticos todavía realizados no hay datos de sísmica de represión profunda para saber si existe evidencia de reflectores corticales o líquidos pero si tenemos cinturones metamórficos apareados entonces tenemos fajado fiolitas y cinturones metamórficos apareados y lo que es interesante que tenemos un arco magmático que está alejado del margen actual que necesita para su formación un terreno intermedio entre el margen actual y lo que era ese arco magmático entonces cumple con la condición de tener un margen un arco magmático alejado de los márgenes hasta el momento no se han evidenciado diferencias faunísticas no hay límite entre provincias radimétricas no hay anomalías radimétricas en las zonas de estructura estudiadas no hay discontinuidades estructurales y zonas de megas y salla pero si es un hermoso ejemplo de un complejo de solución entonces no quedan dudas de que el terreno de Paracas es un terreno que se adicionó al margen continental del Gondwana la pregunta que nos podemos hacer es ¿qué tipo de terreno es? y ahí entonces es importante analizar que el bloque de Paracas es un terreno que tiene un basamento paleoproterozoico tiene circones con una herencia de 2.000 millones de años que colisionó durante la erojeña mesoproterozoica de Grenville para formar el supercontinente de Rodinia aproximadamente a los 1.000 millones de años y ese bloque de Paracas luego se despegó del Gondwana durante el neoproterozoico cáprico inferior y lentamente se volvió a crecionar como parte de la erojeña famatiñana durante el ordovísico inferior a medio colisionando los 460 millones de años sobre esta base se puede afirmar que el bloque de Paracas es un terreno para autóctono y por qué para autóctono porque tiene características similares a Arequipa lo que está indicando que Paracas el precámbrico o sea el proterozoico medio fue parte del Gondwana que luego se separó formó cortes oceana y que volvió a colisionar entonces podemos decir que Arequipa no fue un terreno que se separó en el Paiosoico pero sí que Paracas se ha separado y por lo cual si era parte anterior del continente del Gondwana se separó y volvió a colisionar es un típico terreno para autóctono entonces esto nos permite decir que el terreno de Paracas en base a la información que tenemos hoy día no quedan dudas que es un terreno para autóctono que colisionó contra el margen durante la orogenia famatiniana esto es básicamente lo que quería decir los invito a seguirme en mi canal de Youtube hay numerosas contribuciones sobre el Perú que pueden ser del interés de ustedes esto es básicamente lo que quería decir si hay alguna pregunta encantado de tratar de responderles si tienen alguna pregunta pueden realizarse al doctor en estos momentos si no hay preguntas me gustaría hacer a unos comentarios finales este estudio digamos del paleozoico del Perú ha sido muy importante porque entre otras cosas ha permitido reconocer que había corteza continental por debajo de la corredida occidental y en el antearco del Perú y eso es fundamental cuando queremos evaluar la metalogénesis de esta zona hoy sabremos que hay numerosos yacimientos del tipo IOCG que están asociados a ese antearco y que sabemos que se formaron por un atenuamiento muy importante de la corteza del turrégimen extensional que emplazó esos yacimientos si entran en mi canal de Youtube en las últimas semanas he dado una charla invitada por el INGEMES donde hablo de cómo fue la metalogénia en este sector del Perú a su vez también es importante tener presente de que como muy bien afirmó el doctor Atherton ese petrólogo inglés que estudió la evolución del magmatismo de la corredida occidental del Perú que todo el Perú ha sufrido una importante extensión después del mesozoico gran parte de lo que vemos en el antearco de las cuencas sedimentarias que tenemos en el antearco son cuencas extensionales y esas cuencas extensionales son la respuesta a una subducción por erosión cortical que caracterizó en los últimos 100 millones de años todo el antearco peruano es por ello que el antearco peruano ha sido subducido por erosión o sea la erosión por subducción ha erosionado gran parte de la corteza y la ha vuelto a meter dentro de la cuña astenosférica y ha reaparecido en forma de los grandes cinturones batolíticos que tenemos en el Perú entonces esto nos muestra la compleja historia del pareozoico hay mucho escrito si pueden releer o reobservar el video van a ver que continuamente les pongo las citas de donde pueden profundizar el conocimiento y estudiar más los detalles de todo lo que yo les he dicho no sé si hay alguna pregunta si no hay preguntas les agradezco la atención recibida y quedo a su disposición para cualquier consulta que quieran hacer en el futuro buenas tardes muchas gracias muchas gracias doctor por su ponencia parece que hay una consulta para el compañero cristian valenzuela adelante cristian buenas tardes doctor primero gracias por la ponencia mi pregunta es por último con los compañeros tuvimos una salida una trasecta y nos topamos en la zona de tapo unas muestras con contenido de serpentina cromita mi pregunta va referido a que estas muestras de tapo dicho afloramiento se puede considerar una ofiolita o que características tiene que tener mi roca para yo considerarla una ofiolita características petrológicas y características mineralógicas bueno en primer lugar empecemos por las características del afloramiento si son cromitas podiformes como han sido descritas en la zona de tapo eso estaría indicando una intensa deformación entonces toda ofiolita que aparezca emplazada en superficie necesita tener un proceso de formación muy intenso entonces en primer lugar si las rocas están altamente deformadas ven esas formas lentiformes típicas de las cromitas podiformes pueden empezar a sospechar después está la geoquímica cuando hay la geoquímica cuando hacen la geoquímica van a ver que para que sea una ofiolita tiene que tener características mineralógicas y geoquímicas muy muy precisas si ustedes toman por ejemplo cualquier libro sobre rocas máficas y ultramáficas pueden ver ahí cómo son las características básicas de producirse a alta presión y temperatura que necesitan ese tipo de rocas la mineralogía tiene que ser de alta presión porque se forman ciertas profundidades cuando llega el momento del emplazamiento tiene que tener estar asociada a rocas oceánicas cuando hablo de rocas oceánicas hablo de basaltos hoy día metamorfizados pero basaltos de tipo de mid-ocean bridge o sea tipo mor que tiene características también de tierras raras y características cromáticas muy muy precisas y cuando uno combina las características de las rocas ultramáficas las características de los basaltos hoy día metamorfizados pueden ser gabros altamente deformados y la estructura ya tienen los tres elementos necesarios para poder decir que es una ofiolita yo les sugiero que comparen con las ofiolitas descriptas por Castro Viejo en la zona de Tarma y vean qué características tienen en común son muy muy típicas las descripciones que hace Castro Viejo para considerar las ofiolitas y sospecho que lo que vos Cristian estás mostrando estás explicando también son ofiolitas muchas gracias por la explicación parece que el compañero Joan Vega también tiene una pregunta doctor adelante muchas gracias por el paso doctor tengo una consulta usted mencionó que las ofiolitas se encontraban en Huánuco también Tapo y Tarma mi consulta era si es que se puede extender hacia el norte de Huánuco si se encuentra en superficie o faltan si se encuentra perdón en profundidad o faltarían más estudios sobre ello bueno ahí me recuerdo nada más el aporte que hizo el doctor Víctor Víctor quien dijo quien dijo que él había visto esas rocas máficas y ultramáficas él no las había estudiado no sabía si eran ofiolitas o no pero había podido seguirlas hasta el norte del Perú y tenía conocimiento que esas rocas similares aparecían en el pie occidental de la cordillera real hace mucho tiempo que no hablo con el doctor Víctor Benavides no sé si hubo estudios posteriores de esas rocas pero aparentemente en algunos sectores se están aflorando en superficie son zonas muy difíciles de estudiar son zonas que tienen una vegetación muy densa o sea que no es fácil llegar a establecer buenos afloramientos en esa zona pero siguiendo las observaciones que hizo el doctor Víctor Benavides creo que hay buenas posibilidades de poder encontrar estas rocas más hacia el norte Muchas gracias doctor ¿Alguna otra persona se va a preguntar? El compañero Elisir Namalki también levantó la mano Adelante por favor Sí Sí Buenas tardes Gracias por la ponencia doctor Víctor Mi pregunta es más genérica ¿Cuál sería la importancia de las solitas en la comprensión de la tectónica de placas? ¿Cuál sería la importancia Bueno es pregunta compleja pero es muy interesante Digamos en la evolución digamos a partir del mesozoico por lo menos en América del Sur no son tan importantes las ofiolitas salvo en Colombia ¿Por qué son importantes las ofiolitas? Porque eso pasa en Chile pasa en Argentina pasa también en Bolivia cuando nosotros tenemos rocas continentales nos sale de Buenos Aires por ejemplo y va hacia el oeste apenas llega a las sierras pampeanas encuentra ofiolitas en el medio de la parte occidental de las sierras pampeanas ¿Qué está indicando eso? Que el continente no era un continente único sino que hay corteza oceánica que está separando ese continente de lo que está más hacia el oeste Si uno continúa todavía usando las sierras pampeanas llegando a la precordillera pasa a la precordillera y nuevamente encuentra ofiolitas Estas ofiolitas en este caso son ordovísicas las anteriores eran protenozoicas Entonces ¿Qué es lo que uno está viendo? Que a medida que uno va avanzando y va viendo cinturones ofiolíticos nos está mostrando que la tectónica de placas de ese basamento era muy compleja Había bloques continentales que se fueron colisionando y acrecionando a ese basamento de Ondoán Normalmente cualquier continente que lo estudiemos va a tener 400, 500 kilómetros la acreción de un bloque continental ¿Por qué? Porque no es posible tener metamorfismo de formación y rocas magmáticas a 800, 700 mil kilómetros del margen continental para su formación O sea los arcos magmáticos siempre lo hacen a distancias no superiores a 250 kilómetros Con eso en mente uno podría decir cada 300, 400 kilómetros si uno va perpendicular a la foliación de ese basamento tendría que tener evidencias de que algo colisionó y se acrecionó hacia el mar Entonces contestando la pregunta las ofiolitas son muy importantes especialmente en lo que hace a los Andes centrales en las orogenias pariosódicas anteriores o precámbricas porque nos permiten reconocer cómo fue la historia geológica de esas regiones A su vez si vamos a Colombia vemos que la creción de ofiolitas en Colombia se produjo en el Cretácico inferior en el Cretácico superior y en el Terciario inferior que indica esto que todo lo que es actualmente Colombia es una creción de diferentes bloques que han ido colisionando contra el margen sudamericano y que han hecho crecer a Colombia hacia el oeste eso ha sido muy bien estudiado en Colombia porque las ofiolitas pueden tener alto interés económico por ejemplo la mayor parte de los yacimientos de oro que aparecen en el bloque de Choco en la serranía de Maudó en Colombia son depósitos de oro de alta concentración típicamente hidrotermales a mesotermales esos depósitos de oro se han formado en esos terrenos oceánicos que han colisionado contra el margen entonces poder reconstruir la historia de las ofiolitas ver qué tipo de rocas han chocado o han colisionado contra el margen nos permite realmente ponderar el potencial metalogénico que tienen esas rocas en el caso de Perú estas rocas que como muy bien lo escribe Castro Viejo en su libro libro que lo recomiendo lo pueden ver la cita dentro del video generalmente están asociados a depósitos de cromo esas famosas cromitas podiformes o depósitos de níquel también hay sectores donde estas ofiolitas están asociadas a níquel o sea níquel cromo en parte vanario son los típicos potenciales metalogénicos que tienen las ofiolitas lo que ocurre es que si están altamente deformadas es muy difícil explotarlas porque entonces la estructura es compleja en el caso de Colombia la estructura es mucho más reciente no tiene el grado de formación que tienen el grado de Colombia pero también habría que decir lo mismo de Ecuador tanto en Ecuador como en Colombia esas ofiolitas más jóvenes no están tan metamortizadas no tienen el grado de deformación que tienen las pariozoicas y por lo tanto se están explotando en este momento desde el punto de vista económico muchas gracias por la respuesta doctor hay otra pregunta del compañero John Vega doctor tendría en sí dos preguntas en ese tiempo en el que estaba dándose en las ofiolitas ¿qué estaba pasando con el complejo huaytapayana y los neis y matitas esquistos del complejo basal de la costa? ¿había un contacto entre ellos ¿tiene relación o son eventos diferentes? ¿en qué parte de aquella actitud de la costa? ah en la parte en la parte de Arequipa el complejo basal de la costa son dos cosas son una serie de complejos de subducción que tiene características similares al complejo que podemos tener en TAPO o en TARMA que son rocas digamos emplazadas tectónicamente a su vez los que aparecen en la parte sur en la parte de Arequipa esos complejos metamórficos son remanentes de las partes más profundas del terreno de Arequipa ese terreno de Arequipa presenta metamorfismo en ciertos lugares no en todos los lugares de ultra alta temperatura y esos característicos eso se produce después de una colisión de los bloques continentales cuando ya no se puede seguir aproximando el bloque continental al otro empieza a despegar hacia la corteza oceánica y el detachment de la corteza oceánica produce un fuerte incremento de temperatura y ese incremento de temperatura es lo que caracteriza las condiciones de alta temperatura que tienen ciertos sectores del macizo de Arequipa no aparece en todos lados hay varios trabajos que nos describen en ciertos lugares específicos cercanos a la localidad de Arequipa muchas gracias doctor buenas tardes doctor disculpe no puedo alzar la mano no me deja doctor tengo una consulta usted ha comentado sobre el orógeno pampeano este orógeno estuvo abarcó toda gran parte de Sudamérica lo menciono porque entre las rocas sedimentarias que he estudiado hace un tiempo habían picos de edades pampeanas en rocas sedimentarias o sea un pico de 500 millones de años en rocas mesozoicas como las del grupo yura las que están también en Arequipa en Tagna también hay otras que están más al norte del Perú que también poseen este pico de edades pampeanas sin embargo su origen todavía hasta el momento para mí no está claro quería consultarles sobre eso bueno en primer lugar el orógeno pampeano que está muy bien representado en la región pampeana en las sierras de Córdoba en las sierras de San Luis cuando uno va hacia el norte desaparece casi llegando al límite con Bolivia ingresa solamente 50 kilómetros en Bolivia y desaparece no hay más evidencias de un metamorfismo pampeano de esa orogeña pampeana que tenemos en el norte y el centro de Argentina con lo que vos describés que son circones electríticos en el mesozoico habría que sospechar que lo más probable que esos circones procedan de la región más bien de Sunsas en la parte más interna en el cratón brasiliano hay orógenos de edad brasiliana que tienen edades que van de finiproterozoico a cámbrico inferior así que detritos de esos orógenos de esas rocas metamórficas durante la evolución sedimentaria mesozoica pueden llegar a ese sector no sabría decir la ciencia cierta pero yo sospecharía que es más probable que esos circones correspondan a antiguos orógenos brasilianos del cratón de Amazonia que han sido erosionados durante el mesozoico y transportados a esas cuecas que tú has mencionado para mí sería la explicación más sencilla gracias me parece que no hay más preguntas por el momento en todas si hay más preguntas insisto esta charla junto con otras charlas hay por lo menos como 10 charlas que he dado en Perú de diferentes aspectos del pariozoico del mesozoico y del cenozoico la encuentran en mi canal de Youtube los invito a todos a suscribirse y seguir las novedades del canal de Youtube y además de ello van a encontrar en ResearchGate si ustedes entran en ResearchGate google en ResearchGate Víctor Ramos van a encontrar todos mis trabajos más de 100 trabajos sobre diferentes aspectos de la conciencia de los Andes que tienen los PDF donde ustedes pueden bajar leerlos e interiorizarse en los detalles si no hay más preguntas les agradezco la atención y estoy a su disposición para cualquier consulta buenas tardes parece que hay una última hayanlo te he bajado la mano en todo caso eso sería todo doctor muchas gracias por la ponencia del día de hoy buenas tardes y gracias a ustedes gracias a todos los participantes hasta luego muchas gracias muchas gracias